Por favor Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera Y creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Poyenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Untió sus raíces mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en la carretera Nos sorprendió la luz que me venía Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Te nació este amor sin que me diera cuenta yo Tampoco el miedo permitió que apareciera Y te creció este amor Alimentándose en el sol de los amaneceres De Puerto Poyenza Y no te animaste a decir nada Pánico porque te rechazará Como una semilla que no puede ver la luz Un dios raíces mucho más profundo aún Y me mirabas Y me esperabas Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación La gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en la carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Tu mano húmeda sobre la mía Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y escapó por la ventana Y nos sorprendió la luz Y nos sorprendió la luz Y nos sorprendió la luz Y nos sorprendió la luz